Hola queridos estudiantes, hoy vengo a demostrar esta identidad de ángulos dobles Dice que coseno de 2x es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x Bueno, comenzaré a demostrar de izquierda a derecha Pero apoyándome en esta identidad de la suma de dos ángulos del coseno Dice así, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta Esta identidad ya está establecida, entonces voy a apoyarme en ella para demostrar esto Entonces, ¿cómo hago para que este 2x se vuelva la suma de dos ángulos? Pues sería x más x, ¿cierto? x más x es igual a 2x, mira Y se volvió acá este mismo formato de dos ángulos Por lo tanto, donde va alfa y beta van a ir x y x Ah, listo, entonces comencemos a copiar lo mismo Coseno de x por coseno trae de x menos seno de x por seno de x Mira Y coseno por coseno, pues me da coseno al cuadrado de x Seno por seno, seno al cuadrado O sea que partimos de la izquierda y llegamos a la derecha ¿Qué tal chicos? Sencillo, ¿cierto? Dale like a este video para compartirlo Y suscríbete al canal Bendiciones